Abre tu corazón a la Palabra de Dios, porque es vida para el que la recibe y medicina que sana. Sean bienvenidos a este espacio de meditación con el Padre Francisco Perdomo. La Palabra de Dios sana tu vida. Y hoy nos enseña Nacidos del Espíritu. Amados hermanos, sean todos bienvenidos a este encuentro con la Palabra de Dios que sana nuestras vidas. De salud de su servidor, el Padre Francisco Perdomo. Hoy es martes 9 de abril del año 2024. Alabamos y bendecimos al Señor en este día. Recordamos el aniversario de los 80 años de la publicación de la encíclica del Papa Pio XII, Orientalis Ecclesiae, sobre las iglesias orientales. También, en este día, oramos, amados hermanos, por la paz, la paz en el mundo, la paz en nuestros hogares. Pero también quiero, especialmente, en este tiempo en que reflexionamos acerca de los inicios de la iglesia, de esa iglesia apostólica, de la iglesia primitiva. Hoy quiero pedir al Señor por la unidad en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestros grupos de apostolado, para que nos dediquemos todos juntos a nacer del Espíritu, a vivir por el Espíritu, a obrar y pensar desde el Espíritu Santo. Cuando nos dedicamos a eso, es allí que esa comunidad va floreciendo, porque dejamos a un lado nuestros intereses y colocamos ante todo, y principalmente, el proyecto de salvación de nuestro Dios. Pedimos por el Ministerio de Evangelización, Espíritu Santo, pedimos por la Hermandad de Maús, para que el Dios de la vida, de la paz, les guíe, para que se dejen guiar y animar por el Espíritu Santo, para que su fe sea fortalecida y, al mismo tiempo, puedan contagiar de esa fe a tantas personas que lo necesitan. Y poquemos al Dios que nos ama tanto, diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado, para que alcancemos en plenitud los bienes eternos cuyo anticipo hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común, y nadie consideraba suyo nada de lo que tenían. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían. Llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo. Lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, El Señor es un rey magnífico. Aleluya. Todos. El Señor es un rey magnífico. Aleluya. Tú eres, Señor, el rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacilan. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. Todos. El Señor es un rey magnífico. Aleluya. Muy dignas de confianza son tus leyes. Y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. Todos. El Señor es un rey magnífico. Aleluya. 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 El Hijo del Hombre debe ser levantado en la cruz para que los que creen en Él tengan vida eterna. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, No te extrañes de que te haya dicho. Tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió, Tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de todo lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿Cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, hermanos, la fusión del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Señor, envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos saborear las cosas rectas según ese tu santo Espíritu y gozar para siempre de sus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos va a decir el Señor que el viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Este es el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 7 al 15. Nacer del Espíritu. Jesús nos invita a nacer de lo alto. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Nos dice que la palabra vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Pero a aquellos que la recibieron les concedió poder ser hijos de Dios. No nacidos de la carne ni de la naturaleza humana, sino nacidos y engendrados de Dios. Nacer de Dios es nacer del Espíritu, es vivir el Evangelio, un segundo nacimiento. En nuestra iglesia nosotros debemos nacer del Espíritu. Debemos cada día morir a la carne, a la naturaleza humana, para vivir en el Espíritu. Ciertamente debemos seguir comiendo, pero no cayendo en glotonería. Debemos descansar, pero no cayendo en la pereza. Debemos conversar y compartir, pero no cayendo en el pecado, en vulgaridades, en groserías. Debemos relacionarnos con las personas, pero teniendo respeto, amabilidad. Debemos imponer respeto, pero sin abusar, sin humillar. Debemos asistir a la iglesia, vivir la palabra de Dios, la Eucaristía, pero sin olvidarnos de nuestras responsabilidades. Nosotros debemos vivir en el Espíritu, pero muchas veces en nuestras comunidades hay personas que no viven desde el Espíritu. Cuando vemos a una persona que solamente habla de los demás, habla cosas terrenales, que se queja, que todo el tiempo está metiendo cizaña, que es una persona que emana odio, rencor. Esa persona no vive del Espíritu. Esa persona vive desde la mundanidad. Dice ser cristiana, dice ser católica, pero esa persona no tiene católico nada. Ya lo dijo el Papa Francisco al inicio de su pontificado. Podemos ser cardenales, obispos, catequistas, sacerdotes, de todo, cualquier responsabilidad, pero no necesariamente cristianos. Ser un auténtico cristiano católico es vivir desde el Espíritu, vivir desde las cosas de Dios. Cuando tenemos esa imagen y esos anhelos de la mamá de Santiago y Juan antes de la resurrección, que le hacen una petición al Señor. Señor, cuando tú estés en tu reino, que un hijo mío se sienta a tu derecha y otro a su izquierda, porque discutían cuál era el más importante. Cuando no hemos nacido del Espíritu, caemos en esas vagabunderías. Estamos en la iglesia buscándonos a nosotros mismos, más no buscando al Rey de la vida, a Jesucristo el Señor. Y estamos en la iglesia por Dios, por servir al Señor y no servir nuestros intereses. A Cristo sea la gloria, al poder y la honra, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permaneja para siempre. Amén. Nos vemos mañana.